Una empresa donde nunca se trabaja. Hola, ¿qué tal a todos? Chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente. Mil libros en mil días es mi reto. Hoy voy a leer un libro de Ricardo Sembler, Ricardo Sembler, que se llama The 7th Day Week, es decir, el fin de semana de 7 días. ¿A quién le gustaría estar en una empresa donde nunca se trabaja? Pues bueno, a mí no. Pero sí me gustaría estar en una empresa donde siempre hay constante motivación, donde siempre estás en constante crecimiento, donde hay alegría, donde hay diversión, donde hay resultado, donde se pasa bien, donde literalmente es como si estuvieras de fin de semana todos los días. Esa es la propuesta del señor Ricardo Sembler, fantástico. De hecho, vi otro libro que también me gustó mucho que se llama Maverick, que dice cómo él crea el lugar de trabajo más loco del mundo, el lugar de trabajo más increíble y divertido del mundo. Tú sabes que esa es la tendencia hoy en día. Empresas como Google son famosas por ser tremendamente divertidas. ¿Cómo logramos esa empresa donde nunca se trabaja y donde siempre es fin de semana? Donde siempre hay diversión. Pues bueno, primero que nada, el primer consejo es verdaderamente contratar a personas que tengan el talento que tú estás buscando, el talento que necesitas. Cada persona en la posición correcta, recuérdate siempre de eso, cada persona en la posición correcta. Si tú necesitas a alguien que sepa cantar, contrata a alguien que le guste cantar. Si tú le saludos desde Denver, siempre pendiente cómo podemos invertir. Juan, mándame un mensaje a la fanpage, por favor, mándame un mensaje para darte detalles de temas de negocios, inversiones, cómo hacer tu negocio, cómo te podemos ayudar, etcétera. Entonces, si tú necesitas a alguien que sepa bailar, contrata a alguien que ame bailar. Si tú necesitas a alguien que sepa escribir, contrata a alguien que esté loco por escribir, enamorado del tema. Debes tener a las personas correctas en los puestos correctos. Segundo consejo, mueve a las personas del lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes una persona que es buenísimo para escribir, pero está hablando. Una persona que es buenísima para hablar, pero lo tienes sentado escribiendo. Una persona que es buenísima para vender, pero lo tienes haciendo reportes. Una persona que es buenísima para hacer reportes y lo tienes vendiendo. Mueve a las personas de un lugar a otro hasta encontrarles su posición ideal. Otra cuestión para que el negocio siempre sea un fin de semana divertidísimo es que puedas literalmente escuchar las ideas de los demás. Hacer un momento para sentarse, escuchar todas, todas, todas las ideas de todas las personas e implementarlas. Preguntarles cómo podemos hacer que esta empresa sea más entretenida para ustedes, sea más divertida, que se la pasen fenomenal. ¿Qué sería ese negocio ideal en el cual ustedes estuvieran tremendamente felices, tremendamente entretenidos todo, todo, todo el tiempo? ¿Qué te parece? ¿Alguna vez en algún empleo que tú has estado te han preguntado eso? ¿Te han preguntado qué te parecería que aquí tuviéramos esto que a ti te hace divertido, que a ti te hace ser feliz, que a ti te hace sentirte con motivación todo el día? Pues bueno, mira, si primero que nada tienes a personas talentosas en el puesto correcto, segundo, las movilizas hacia los lugares correctos y tercero, les preguntas constantemente qué ideas implementar en tu negocio para que esto sea más divertido, para que sea más entretenido, pues por supuesto vas a tener una empresa en la que nunca se trabaja porque siempre es un fin de semana. Crea una cultura de diversión, crea una cultura de entretenimiento, crea una cultura de pasión y de constante movimiento. No permitas que tu empresa sea aburrida, no permitas que tu empresa caiga en literalmente la rutina de personas aburridas, tristes, que no hacen absolutamente nada y que lo único que quieren es esperar que llegue el viernes para que puedan divertirse. Qué horrible y qué aburrido es trabajar en una empresa en donde todos están esperando el viernes y que el lunes lo odian. Al contrario, mejor que se entristezcan porque llegue el viernes y ya van a su fin de semana normal y que se alegren cuando sea lunes y que estén súper motivados por seguir avanzando. Otra cosa que te va a servir muchísimo para esto es poder hacer que tu gente tenga un plan de carrera, que vea cómo ellos pueden lograr sus sueños más alocados a través de tu empresa y también ofrecerles tu visión de negocio para que vean a quién están apoyando. Estas dos cosas también son adicionales, te van a servir muchísimo. Número uno, hacerles un plan de carrera, que vean que ellos pueden lograr sus sueños a través de tu empresa y número dos, venderles la visión de tu negocio, que entiendan a quién están apoyando. Cinco consejos esta noche para poder ayudarte a que tu empresa sea un fin de semana de siete días. Aquí, por ejemplo, mi equipo de trabajo es una locura. Están llamando a una persona, están escribiéndole a otra, están haciendo un video. Es una locura total. Todos felices, todos dispuestos, todos avanzando. Y cuando no hay alguien feliz, llegamos y le preguntamos por qué no estás feliz, qué te hace falta, qué está pasando en tu vida, por qué estás con esa energía tan baja. Aquí no permitimos personas con baja energía. Crea esa cultura y todos los días vas a tener un fin de semana en tu negocio, un parque de diversiones en tu negocio. ¿Qué te parecen los consejos? Un abrazo para todos, déjame tus comentarios, dale a compartir. Esto es El Club de la Mente, mil libros en mil días. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.